A ver, si les he tomado un precio... Si quieres, vas a empezar a comprar búsqueda. Si llegas a vosotros, me cuento un poco de premio. ¡Pues lo espero! Que asado! Cuando te найu un premio, te recomiendo algo asi que.. Si, si te olete del premio... ¿Che es un ejercicio de batalla? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, básicamente tenemos del 3.5 aniversario, aniversario 3.5, bueno tenemos de Muse, tenemos de Aqua, tenemos de Nishigasaki, además de ultra raros asegurados de Muse, de Aqua y de Nishigasaki, creo que es, claro, uno solo, uno solo tendrá 5 acá y acá tendría 9, ay que pena, si era uno era todo ultra raro ¿Y este qué es? Bueno, este van a saber cuántos tengo para el siguiente video, que es el de Watanabe Yo, así no queda tan vacío porque le tengo que poner algo más de emoción, ¿cuántos son? 10 asegurados, 10 ultra raros asegurados, pero ese es para el siguiente video, así que empecemos con Muse Cierto, no tarda bastante, demonios, ah, no tarda tanto, jeee Este video va a durar bastante Recuerden que es un super raro asegurado, o superior, acá no me tocó superior, pero bueno Erichika Erichika Yay, nuevo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nasomi Paguachini Iba a golpear el teclado, pero iba a romper todo, mejor no lo hago Yay No hay fuego artificiales, pero sé que un ultra raro es No sé hablar Ya Ya Bet Mmmm Mmm ¡Hey! Sí Nuevo, nueva Perfecto. Por mi perfecto. Más que nada porque hay algunos... Este hasta tiene luces arriba, así que... No sé si salen del Fest. Tendré que haberlo revisado. ¿En serio? ¿En serio? ¿Uno solo? ¿En serio? ¿Uno solo? Creo que sí lo tengo. Sí, se sabía. Esa farsa la tenía en la cabeza. Si fuera fan de Ellie, debería de ser mi fan de pantalla. Pero soy solo fan de Watanabeo. Bueno. Están saliendo más ultra raros de los que antes salían. Y es entendible ya que hay muchos ahora. Hay bastantes. En el Sif 2 no me va a salir tanto. Para primero. ¡Machimum Power! ¡Yay! Nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Qué es eso? ¡Pum! ¡Ay! Lo tenía acá atrás. ¿Acaso no? Sí. Me llegó así el sonido. Sonido surround. Es nuevo. ¿Qué es eso? ¿Qué comen? ¿Qué es eso? ¿Por qué es rosa? ¿Cuánta? ¿Por qué le busco el sentido a unas ilustraciones? Yo soy así. No me cortes la cancioncita. ¡Yay! 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 Se tilda. ¿Esto es buena señal? No. Es mala señal de que la computadora ya es vieja. ¿Bueno? ¡Bueno! ¡Cuatro super raros y un ultra raro! ¿Qué soy yo? Oh. Sugoi. Es la hora del almuerzo y ya estoy viendo bastante comida. Lo bueno es que no entiendo qué es. Ahora sí entiendo qué es. Qué bonita que es Kotori. Me sirve. La podemos potenciar para después los... ¿Cómo se llama el evento este del...? Bueno. Es inconfundible. Para mí es inconfundible. ¿Dos recién? O sea, tres. La nueva y dos potenciadores. En serio. Grabar a Uyuto. Ay, casi. Bueno. Un super raro y el resto normal, ¿no? Ya nos conocemos. Sabemos que es así. Ay, al palo. Casi pulpa va. Ah. Es muy gracioso lo que me acaba de pasar. Y es que los tickets... No me había dado cuenta de que era... El ticket para los tres grupos. Y gasté todo en news. No, no. Espectacular. Espectacular. A ver. Yo la verdad soy un... Eh, bueno. En fin. Es lo que hay. Ya me conocen como es. Así que... Ultra raro asegurado. Dios mío. Bueno. Ultra raro asegurado. De Aqua y de Neishigasaki. El de Muse. Que tenía uno solo. Luego abrí en directo y me salió el INCRE. Así que va a ser uno cada uno. Un ultra raro cada uno. Oh. Ultra raro. No lo esperaba. El Nishigasaki tengo... Eh, tengo nueve. Podría esperar para tener uno más, pero... Eh. El momento sabrá. No es uno. Son diez. Claro, era diez, boludo. Si lo había visto antes. Eh. Qué tonto. Y Nishikai va a seguirse otra vez. Se me escapó. El Eri. Justo Pascuas hace poco. ¡Máximo Power! La verdad me fascina que haya gastado todos los tickets en Muse. Ya que solamente tengo señales de Muse. Esto de Aqua y después lo de Nishigasaki. Así que técnicamente no me quedó mal. O sea, sí soy un tonto porque no me había dado cuenta. Pero está bien que lo haya usado todo en uno solo. Ya que si son diez Scouting. Está perfecto. O sea, porque para mí mismo tengo. Y para Aqua y Nishigasaki sí. Así que... Justo. Encima con Forti Vizal. No. ¡Mua! Dos. Bueno, si me quiere dar tres ultra raro. No me quejo. Se tilda. Eso no es buena señal. No explotes. Tengo la CPU arriba. Dos. Encima primero y el último. ¿Satsura? ¿Quién será? Ah, claro. Aquí tengo el dibujo en la imagen en la cabeza. Ahora. Vale. Ya perdí la cuenta. Máximo Power. No vale si ya lo dije antes. Con el mismo personaje. Con la misma carta. ¿Será? No, no era. No me permitan olvidarme de lo que pasó de que gasté todo en Muse. Queda perfecto, pero ahora sí. Fijate bien. Juegos artificiales. Todo de colores. Encima el escenario. Y el Start tiene plumas. Plumas. Acá hay tres asegurados. Tres ultra raro asegurados. Tres ultra raro asegurados. Me estafaste. ¿Entonces qué es? Me gustan muy pescan lo que pasó. ¿Dios sabe lo que yo quiero? Dios me ama. O sea, es nueva Es Watanabe-yo Nueva Encima otra Tres Ah, no, nueva Y ustedes se estarán preguntando Gaby, es tu main waifu ¿Cómo no gritaste y saldaste la emoción? No sé No sé cómo me controlé Pero sí estaba a punto de levantarme en la silla y tirarla por la ventana Casi pasó una vez Ah, no puedo hacer la ventana Soy un inútil hasta para eso No, me causa mucha gracia que haya dicho tres ultra raros Pero siempre pasa eso cuando aparecen todo eso Pero sé que porque era nueva y porque es la que está en la pantalla Sí, quedé como un boludo, algún problema, está bien No hace falta que me lo recalquen Y tengo, o sea, me salieron tres veces ¿Cómo es posible que no me acuerde? ¡FULL POWER! ¡Yay! Por fin Lo pude decir después de tanto tiempo Menos mal que no lo dije muy fuerte Lo que es el último Porque si no Porque si no Me aparecía Un super raro Y el resto nada Un ultra raro Y el resto nada Me sirve Es muy curioso que ¡MÁXIMO POWER! Full POWER es cuando me aparece la quinta Y MÁXIMO POWER es cuando ya la tenía No sería necesario decir eso, ¿no? Nada Nos queda lo último ¿Qué sería? No ¿Qué sería? Ni llegas aquí ¡NUEVE! ¡Ojo! Ya no me va a entregar más, ¿no? Fuerza iniciales Luces de colores Todo luces Las plumas Ya me hiciste quedar mal LANJUMIA YORIKO Es lo que más necesito Más madrina Dos Dos seguidos Dos y un super raro seguro Bien Bueno Comiendo O sea, la una Tengo hambre ¿No le dan ganas hacerla así? Perdón Sí No toqué nada Es curioso No hay nubes en el cielo Se pila todo Empieza Le di a saltar Y no me acordé que Encima es Yoriko Digo Dame una Yoriko ¿Y qué pasa? Me dan una Yoriko Pero lo salto Soy un genio Ahora quiero chocolate Demonios Demonios Otra vez Otra vez Es más propenso De que sea En Ishigasaki Que salgan tres Ultra Raro En un solo Pack Porque hay más personajes Dos Dos Casi 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 Otra vez Ocasio No hay menos Dice No hay menos No hay menos Tumamigo Entonces No hay menos Es muy caliente. Es una hermosa 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 hermosa. No hay una sola. Bueno, no se que acaba de pasar ahí. Me agarró a los fríos. Y me dio calor. Perdón, no debería decir eso. Se está tirando todo. Este es el mismo que Umi. Tenía la misma paleta. Pensé que ya tenía todo esto. ¿En serio? Reinicé el fuego y se escucha a Watanabe y yo. O sea, este es el destino. El destino, o sea... Quiere que yo me case con Yuka. ¿Qué? A ver, antes de que reiniciara el juego, ¿en qué habíamos quedado? En este. ¿Qué serían seis más? Mira. Si no funcionó lo de reiniciar el juego es porque me odié. Bueno, ya me odié de por sí. Bueno, no tanto. No tanto. No tanto. Bueno, no tanto. No tanto. No tanto. ¿Qué? ¿Y esta imagen? ¿De dónde salió? Qué mierda acabo de hacer ¿Dónde sale? ¿Qué es Agupon Scouting? No entiendo Encima Ayumu, nada que ver Bueno, al menos, más potencia De verdad, es Ayumu asegurado, no entiendo ¿Qué está pasando acá? Ayumu no, Ayumu no, Ayumu no, Ayumu no, Ayumu no Eso es demasiado Como en la boca solo Solo los que ven a encontrar ¿Lo suele directamente? ¡Gracias! ¿No me digas? Ah tuya, ¿Qué? Es difícil Chico no escuché bien En serio, la Trinidad ¡Gracias! ¡Nuevo encima! ¡Vamos carajo! Bien Listo Ya pedí Yoriko, Miha, Lanshu Me salieron las 3 Ahora dame una harina, por favor ¿Por qué le pedí a un juego que le dé lo que él quería en un gacha encima? O sea, el gacha es prácticamente imposible que salga lo que vos quieras O no A ver Sorprendeme, sorprendeme Dos Dos Ay, te juro que pensé que el otro era Nunca recuerdo a ver que haya mencionado a la ¡Machimo Power! A la abuela, mira, eso que ya lo tengo al completo, o sea Nunca recuerdo que haya dicho No me digas que ahí tiene a la abuela ¡Noooo! ¡Para! Ayumu no, basta ¡Por favor! ¿Por qué? ¡Mata, por favor! La otra vez, me acuerdo En un video que era todo Kazumi Y ahora es todo ¡Mata, por favor! Ayumu Me encanta, gupón ¡Pero por favor! ¡Para! 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 me encanta porque tiene todos los dibujos de erina que ella los hace es como que lo siento muy fuera de temporada pero el peinado me gusta and the last one el último de todos y se termina este vídeo así que vamos a ver qué tal onega ishimas no puede ser o sea hay que tener mucha suerte para que salga este escenario encima en el último scouting que voy a hacer en el día de hoy por dios porque es no hace falta que le diga pero el próximo es el de batana bello el scouting de cumpleaños ya iba a ser perfecto 3 ultra raro al fin 3 ultra raro en el último vamos encima nina viste ya está gané ya está gané valió la pena bueno tengo hambre No necesito una flecha ¿Qué es lo que me refiero? Eso es... Un, dos, dos ¿Por qué me salió dos de hombre? ¿Y qué soy? Dios mío Qué bonita Subo ahí Mi cuello Si me gusta esto Se lo dedico a Yuki La tenés adentro ¿Qué más puedo pedir? Basta de Yumu, por ejemplo Eso podría pedir Y para finalizar voy a mostrar lo nuevo A ver Abajo ¡Fua! Toda una carilla 14 nuevos ¿No? Sí Estaba viendo 14 nuevos Más los que tengo ya Full power O los que están potenciados Así que Yo la verdad estoy muy contento Me salió lo que yo quería que me salga Me salió incluso una Watanabeo nueva Así que Perfecto para seguir potenciando Esa main Watanabeo Así que nada más Yo espero que les haya gustado Que les haya entretenido Que es lo importante Que les haya divertido Y por favor Basta de Ayumu Por favor Ay Dios El próximo video de esto Va a ser Scouting de Watanabeo Por su cumpleaños Y 10 Ultra raro Asegurado ¿Qué fue eso? No 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 Gracias por ver el video.